¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy yo más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora vivía en la nada Soy yo más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora vivía en la nada Soy yo más fuerte de lo que pensaba Yo más fuerte de lo que pensaba Soy yo más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora vivía en la nada Soy yo más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora vivía en la nada Soy yo más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora vivía en la nada Soy yo más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora vivía en la nada Sin mí, ahora vivía en la nada Soy yo más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora vivía en la nada Soy yo más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora vivía en la nada Más fuerte de lo que pensaba Más fuerte de lo que pensaba Soy yo más fuerte de lo que pensaba No sé qué analizar No sé qué me dieron ni lo que me hicieron Pero ya no soy normal El destino se lució Y una broma me gastó Esta no es mi casa ni esta mi señora Y este que ves no soy yo Este no soy yo Loca, loca que vi Me encanta cuando estás loca Acércate a mí Y bésame aquí en la boca No seas así Me encanta cuando provocas Loca que vi Y bésame aquí en la boca Y bésame aquí en la boca Todo es una confusión Y buscando salvación Esta no es mi historia Ni esta mi memoria Y no fui yo quien te mató Cómo hacerte comprender No me lo vas a creer Esa no es mi cama Esa no es mi cama Esa no es mi cama Y este que ves no soy yo Loca, loca, loca que vi Me encanta cuando estás loca Acércate a mí Y bésame aquí en la boca No seas así Me encanta cuando provocas Loca que vi Y bésame aquí en la boca No hago otra cosa más que estar bailando Bailando Con tu carita me la vivo Soñando, pensando Y si tú quieres vivir Peleando, peleando Voy a sacarte el instinto animal Soy un caso singular Que debiera analizar No sé qué me hicieron Ni lo que me dieron Pero ya no soy normal El destino se ilusió Una broma me gastó Esta no es mi casa Ni esta mi señora Y este que ves no soy yo Loca, loca, loca que vi Me encanta cuando estás loca Acércate a mí Y bésame aquí en la boca No seas así Me encanta cuando provocas Loca que vi Y bésame aquí en la boca No hago otra cosa más que estar bailando Bailando Con tu carita me la vivo Soñando, pensando Y siento que te iré peleando Y siento que te iré peleando Peleando Voy a sacarte el instinto animal Loca, loca te vi Me encanta cuando estás loca Acércate a mí Y bésame aquí en la boca No seas así Me encanta cuando provocas Loca te vi Y ya, loca, loca te vi Yo, loca, loca y mi Besame aquí en la boca ¡Gracias! 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 Más fuerte de lo que pensé